Alex Alcalá, llamado el Messi mexicano, es un jugador nacido en Stockton, California, pero pese a ser americano, el chico de un metro y medio de estatura es de padres mexicanos. Juega actualmente en la selección sub-16 mexicana. Estaba de prueba el año pasado en el Barcelona. Derrocha una impresionante calidad, sobre todo con su zurda mágica, igual que su ídolo Leo Messi. Y por esta razón el club blaugrana lo ha fichado para las próximas seis temporadas. Tendrá ficha del filial y firmará su contrato el próximo mes de julio, como afirman algunas fuentes cercanas al club. Muchas gracias y disfrutemos de la enorme calidad de esta nueva perla del Barcelona.